¡Aaah! ¡Bob! ¡Wendy! ¡El fantasma ya ha llegado! ¡No me deis las gracias! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Qué es eso? Pues parece un fantasma. ¿Qué está ocurriendo? ¡Es el fantasma! ¡El fantasma! ¿Pero qué he hecho? ¡Que viene el fantasma! Apartaos todos. ¡Rápido! ¡Oh, no! ¿Cómo lo voy a recuperar? ¡Todo ha sido culpa mía! ¡Yo lo arreglaré! ¡Uuuh! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Soy un cazafantasmas! ¡Buen trabajo, Lofty! Lo siento mucho, Bob. No debí soltar al fantasma, pero es que estaba asustado. Y ahora te has comportado como un valiente. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Gracias, Bob! He colocado nuevos cables para anclar al fantasma ahí hasta que lo coloquemos. Y será mejor que quitemos la caja de en medio. Pues necesitarás esto. ¡Oh, Cartis! ¡Eran tus llaves las que hacían ruido! ¡Y la caja era lo que crujía! Me imaginé un montón de cosas cuando en realidad no pasaba nada. Así es, Lofty. No hay nada que tener en Halloween. Con todos los sustos hay que divertirse. ¡Sí! ¡Ahora ya lo entiendo! ¡Gracias, Bob! ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de que empiece cuanto antes la fiesta! Pero debemos recoger antes. ¡He salvado a Leo de un peligro inexistente! Pero no me gusta lo que ha pasado. No quiero que los visitantes del zoo pasen miedo, como Leo y tú. Tal vez habría que rediseñar la pasarela. Tenemos cristal de seguridad de sobra. Podríamos cubrir los lados y el puente. ¡Eres un genio, Bob! ¡Os dejaré trabajar! Jenny, casi se me olvida. Encontré unos huevos en el otro recinto. No pude ver a la mamá, así que tendrás que cuidarlos. ¡Qué huevos! ¡Unos huevos muy raros! ¿No te parece, Bob? ¿Qué clase de pájaro entierra sus huevos en la arena? Estos son huevos de dragón de Komodo, Mac. Los habrán puesto hace meses y no me di cuenta. ¡Un momento! ¿Qué quieres decir? ¿O sea que no son? Los dragones de Komodo son reptiles, Mac. Y los reptiles ponen huevos, como los pájaros. Ahora necesito trasladarlos a un lugar seguro. Están a punto de romper el cascarón. ¿Entonces lo que he estado llevando todo este rato en mi pala eran huevos de dragón? Eso parece, Mac. Pues si puedo hacer eso, también puedo trabajar sin miedo en la isla de los dragones. ¿A ti qué te parece, Bob? ¡Claro que puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí tienes a tu amiga, Leo! Desde aquí arriba parece más simpática. ¡Es maravilloso, Bob! Muchas gracias por tu trabajo. Y especialmente a ti, Mac. Has demostrado que eres muy valiente al salvar a Leo y al terminar de esa forma la pasarela, a pesar de que te asustaran los dragones. ¡Oh, Jenny! ¡No es nada! Y ahora quiero enseñaros una cosa muy especial a todos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No es una monada! ¿Qué? Si no te gustaban los dragones de Komodo, Mac. Ahora que no me dan miedo, los veo con otros ojos. Me alegro por ti, Mac. Y como tú fuiste quien descubrió y salvó los huevos, he decidido que lo voy a llamar como tú, Mac. ¿Como yo? ¡Gracias! Es un honor que un gran dragón lleve mi nombre. Sí, Mac. Eso es verdad. Y al siguiente macho lo llamaré... Bob. ¿Bob? El dragón de Komodo. ¿Qué voy a decir? Suena bien. Scoop también es un nombre muy bonito. Bob. ¡Segunda ronda! ¡Lanzamiento de disco! Y que lo lance más lejos establece el récord. ¡Eso lo supero con los ojos cerrados! ¡Tal vez deberías haber probado con los ojos abiertos! ¡El ganador es Mac! Y además por mucho... ¡Un cucharón! Me estoy poniendo rojo. Tú siempre estás rojo, Mac. Bien hecho, Mac. ¡Máquinas! Os necesito aquí a todos, por favor. ¡Enseguida vamos, Bob! En cuanto establezca un nuevo récord. ¡Y la ronda final! ¡La carrera hasta el árbol! ¡Señores, enciendan los motores! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Es como dice Skye! ¡No hay que rendirse! ¡No hay nada que me detenga! ¡Casi! ¡Me atiza! ¿Pero qué ha pasado? ¡Scoop! ¿Qué has hecho esta vez? Lo siento, Bob. Solo quería ser como Skye y romper un récord. Desde luego, algo sí que has roto. ¡Ay, madre! La carrera comienza dentro de una hora y aún no hemos terminado el puente. ¡Oh, no! ¡Barrinas! El juego aún no ha terminado, equipo. Podemos arreglar esto si aportamos lo mejor que sabemos. Lofty, necesito tu increíble altura y fuerza. ¡Cuenta con ello, Bob! Y, Mac, necesitaré tu potente volquete. Todo tuyo. ¿Qué te ocurre, Scoop? Que le he estropeado la divercarrera a Skye. Y que no soy bueno en ningún deporte. ¿Y Scoop? Sí, Bob. Tú eres nuestra estrella todoterreno. Necesitaré tu rapidez y tu gran poder de excavación. ¡Sí, Bob! Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Ese es el espíritu deportivo! ¡Sí, Bob! Cucharón, esto no es lo que queríamos. Borrenos. El oso llegará en el próximo avión. ¿Estáis listos? ¿Estáis? ¡Oh! ¡Bob! ¿Y la montaña que ibas a construir al oso? Tranquila, Jenny. Un pequeño problema con los cimientos. ¿Bob lo arreglará, verdad? ¿Qué ha ocurrido, Scoop? Lo siento muchísimo, Bob. Yo solo quería que el oso feroz tuviera una gran montaña donde vivir para que estuviera feliz. Perdona, Bob. Yo también lo siento mucho, Bob. Nos hemos pasado un pelín. No, Lofty. Yo os convencí para hacerla más alta. Lo siento, todo esto ha sido culpa mía. Jenny está muy preocupada. Espero que tengas un plan B, Bob. No diseñé la montaña para que fuera tan alta como Scoop quería. Pero me gusta mucho su idea. ¡Genial! Sí. ¿Y? Si usamos grava y hormigón en la base, en lugar de grava y tierra, la montaña tendrá cuatro niveles en lugar de tres. ¿Nos puedes traer hormigón de secado rápido, Tuton? Sí, eso está hecho, Bob. Luego traeré al oso. Gracias, Tuton. Es un placer. Los demás tendremos que trabajar duro para terminarlo a tiempo. No importa, Bob. Estamos a tus órdenes. Y nos vamos a entregar. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Buen trabajo equipo! ¿Qué te parece la montaña ahora, Scoop? ¡Más grande y más bonita de lo que imaginé, Bob! ¡Qué listo eres, jefe! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡El oso ya está aquí! ¡Bob! ¡Es maravilloso! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Esa jaula es enorme! ¡El oso tiene que ser muy grande y muy feroz! Es posible, pero está muy callado. Vamos a ver. Pero, Lofty, ¿por qué te guijas tanto? Esos golpes repentinos me ponen nervioso. Ya te dije que no me gustan los ruidos demasiado fuertes. Nosotros construimos, excavamos y derribamos, Lofty. Siempre estamos haciendo ruidos fuertes. Por eso mismo no dejo de pensar en la chimenea y en la gran explosión. ¡Que va a ser súper potente! ¡Como... ¡Fadabum! O algo así. ¡Por favor, deja de hacer eso! Vale. ¿Y bajito? ¡Fadabum! Sigue sin gustarme nada. ¿Estás bien, Lofty? Sí. No. Bueno, la verdad es que hoy estoy un poco nervioso, Leo. Y alguien me lo está poniendo muy difícil. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo ahora? Estoy usando el tatatatá, como me han dicho. ¿Te refieres al martillo? ¡Me encanta el tatatatá! Sí. Se te nota. Uno entra, otro sale. Bien ejecutado. ¿Y qué hago con las vigas, Tuton? Volveré a por ellas, Lofty. De momento, déjalas en una fila. ¡Oh! ¡Oh! ¡Scoop! ¡Ya está bien! Ya no he hecho ese ruido. Ahora ha sido Tuton. ¿Os parece mucho ruido? Pues recuerdo cuando atravesé Islandia con la única compañía de un volcán enfadado. Aquello sí que era ruido. Creo que iré a trabajar donde haya menos jaleo. A ver si Bobby y Wendy necesitan ayuda. ¡Y Scoop el demoledor va a tirar abajo un par de paredes más! ¡Bob! ¡Bob! ¡Wendy! ¡Bob! ¡Oh no! ¡Wendy! ¡Wendy! Tenemos que llevar la tele al estadio. ¿Wendy? ¿Dónde estabas? Tenemos que llevar la tele al estadio. Ahora ya lo tenemos todo para animar a Mila. Gracias, Lofty. Ese debe de ser Tutón con la pantalla gigante. Lofty, listo para elevar la pantalla. Y yo me encargaré de que la alcaldesa Madison y los cohetes no se acerquen. De acuerdo, Lofty. ¡Arriba! ¡Aguanta ahí, Lofty! Tutón, aparta. Sin problemas, Bob. Lofty, ve con mucho cuidado, por favor. Acerca la pantalla hacia la estructura. Ahí está. Y para terminar, ahora vamos a quitar el andamio. ¡Ah! Parece firme y resistente. ¡Rápido! ¡La pantalla se está cayendo! ¡Los soportes están fallando! ¡Tranquilos, la sujetaré! ¡Rápido, apartaos todo lo posible! ¡La estructura está cediendo! Leo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los soportes no han aguantado el peso? ¿Y por qué se ha roto la estructura? Pues, no es culpa de Leo, es culpa mía. Lo dejé solo cuando me necesitaba, porque yo quería ayudar a los cohetes de Ciudad Primavera. ¡Lo siento mucho! Pero también es culpa mía. Nunca debí pensar que podía hacer el trabajo solo. Lo siento, Bob. ¡Pues yo también lo siento! Fui yo quien le pidió ayuda a Lofty. ¡Vaya! ¿Cuánto arrepentido y cuánto queda por arreglar? ¿Qué vamos a hacer ahora? La gente comenzará a llegar pronto para ver a Mila. Wendy, llama a Mac y Scoop. Necesitamos su ayuda. Cohetes y alcaldesa Madison, traed cojines para que se siente el público. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Y te aseguro, Leo, que esta vez no te voy a dejar tirada. ¡Vamos, señor Benny! ¡Tengo que estar perfecta esta noche! ¡Una vez más! ¡Consentimiento! ¡Despacio! ¡Dobla las rodillas, Benny! ¡Hala! ¡Es enorme! ¿Te imaginas bailar ahí, Safi? ¿Es esta mi pista de baile? ¡Sylván! ¡Bien! Aún no está terminada, señor de Sousa. Tenemos que añadir el contrachapado y la tarima. Me gustaría verlo, por favor. Pues claro. Lofty, ¿puedes traer el contrachapado? Para mí será un gran honor, Bob. Miren cómo bailamos, Silván. Ojalá yo pudiera hacer eso. ¡Lofy! ¡Oh, mon diem! ¡Mi pista de baile! ¡Por mi gancho! Señor de Sousa, lo siento muchísimo. No, se me olvidó que soy muy grande y torpe para acercarme a una pista de baile o para bailar. Se la arreglaré ahora mismo. Ha sido un accidente. Y a Lofty le gustaría tanto bailar. No se lo digas a nadie, pero cuando yo era un chaval, también era un poco bueno. No parecía que estuviera hecho para bailar. Siempre me chocaba con todo. ¿De verdad? Le pasaba lo mismo que a mí. Sí, pero yo deseaba bailar mucho más que nada en esta vida. Y no me rendí en ningún momento. Practiqué y practiqué hasta que me convertí en la superestrella que soy hoy. Lofty, jamás, jamás renuncies a tus sueños, Lofty. ¡Aló! Mi pista de baile, ¿podéis arreglarla? ¡Sí! ¡Podemos! Ha quedado precioso. ¡Es perfecto! Tengo que prepararme para la actuación. Gracias a todos. Y tú nunca lo olvides. Jamás renuncies a tus sueños. ¡Yu-hu! ¡Sin mal! ¡Arrinas! ¡Atrás! ¡Cuidado con ese pingüinito! Creo que se te escapa uno, Scoop. Oh, por ahí no. ¡No! ¡No te acerques a la carretera! ¡Quieto! Oh, menos mal que la alcaldesa Madison no puede verlo. Tú tranquilo, Scoop. Falta mucho para que vuelva. En cuanto reparen el cristal, nos llevaremos a estos pingüinos de vuelta al zoo. ¡Oh, por ahí no! ¡Eh! ¡Vuelve al estanque! ¡Eh, tú! ¡No! Bienvenidos a la Sartén Volante. La mejor comida con las mejores vistas de Ciudad Primavera. ¿Qué les apetece tomar hoy? Este edificio. Sí, sí. Me parece que se mueve. ¡Exacto! Es un moderno restaurante, Giratoni. Podría decirse que es un magnífico milagro de la ingeniería. ¿Le apetece un rico haggis de siervo? Oh, me estoy mareando. ¡Oh, cielos! Será mejor que acortemos la visita y regresemos al ayuntamiento. Esto está siendo un completo desastre. Y usted me dijo que todo saldría bien. ¿Y si le invitamos a un helado? Oh, ojalá la piscina ya esté terminada. Esto me recuerda a mi viaje a la Patagonia. Y Bob, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién es el responsable de este... Imperdonable. Este... Irresponsable. Circo. Siento mucho todo este alboroto, alcalde Snay. ¡Saltarocas! ¿Disculpe? ¡Pingüinos saltarocas! ¿No le parecen extraordinarios tan alegres y divertidos? ¿Cómo? ¡Sí, muy bonitos! ¿Cómo sabía que me encantan los pingüinos? Bueno, pues eso... ¡Qué sorpresa más maravillosa, alcaldesa Madison! Muchas gracias. Nos gusta complacer a los invitados. ¡Oh, oh! ¡Hola, Bob! Resulta que al invitado especial de la alcaldesa le encantan los pingüinos. ¡Ah, claro! Y por eso la alcaldesa lo ha organizado para que usted vaya al zoo a inaugurar oficialmente el recinto de los pingüinos. ¡Exacto! Había pensado que fuera el punto culminante de su visita. ¡Oh, sí, por favor! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Venga, vámonos ya! ¿A qué esperamos? ¡Oh, no! ¡Oh, estoy atascado! ¡Ya está! Cuando lo hayamos llenado de agua filtrada, el tanque estará listo para el nuevo tiburón. Me parece que ya debería estar aquí. Leo, llévate a Lofty y ve a buscar a los demás. Ya me ha tocado a mí. Y ese tiburón debe de tener mucha hambre. ¡Oh, no! ¡Se hace tarde! ¡Tenemos que llevar a Rayitas al acuario para que le den de comer! ¡Venga, Mac! ¡Ya lo intento! ¡Pues inténtalo más! ¡No! Tal vez llevar a Rayitas de paseo no fue una buena idea. ¡Scoop! ¡Lofy! ¡Leo! ¡Rápido, ayudándos! ¡Le suenan las tripas y las oigo desde aquí! ¡Sólo oyes mi motor! ¡No tienes por qué tener miedo de Rayitas, Leo! ¡Mira! ¡Es una monada! ¡Y tiene hambre! ¡Hay que liberar a Mac para que podamos llevarla al acuario! ¡Lofy baja el gancho! ¡Leo, engánchalo a Mac! ¿Rayitas? ¡Tú nada antículos! ¡Muy bien! ¿Y ahora, equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Oh, qué angustia tenía! ¿Dónde estabais? Fuimos... a dar un paseo. Lo siento, Tilly, debimos traerla directamente. Chicos, os presento a Rayitas. ¿A qué es una monada? Bien, equipo, metamos a Rayitas en su tanque. Allá va. Muy bien, Lofty. Con cuidado. ¡Buena suerte! ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? Busco las notas para ver qué hago en una emergencia. ¿Y cuándo llegará el tren aquí? ¡Ahora! ¡Pues haz algo! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Son muchas cosas para pensar! ¡Venga, Leo! ¡Concéntrate! Vale. Lo primero, debemos parar el tren. ¡Pero cómo! ¡Maklev 1! ¡Aquí, Leo! ¡La vía está rota! ¡Parad el tren! ¡Paradlo ya! ¡Aviso recibido! ¡Alto y claro! ¡Vamos a frenarlo! ¡Vamos a frenarlo! ¡Aquí, Leo! ¡Aquí, Leo! ¡Aquí! ¡Bien! Lo siento muchísimo, os he puesto en un gran peligro Y todo porque no pude concentrarme en un solo trabajo Pero al final lo conseguiste Y avisaste un accidente Pero, ¿qué vamos a hacer con la estación y con la vía? Nos queda algo de tiempo antes de que el tren haga su primer viaje Así que, equipo, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos al tren! Sacad vuestros billetes y tenedlos a mano, por favor ¡Oh! ¡Hala! ¡Cómo va de rápido! Flipante Bob, ¿por qué no estás en el tren? Perdí el billete ¡A favor! ¡Qué guay! Muy bien, Scoop Tú tendrás que sujetarte Necesito que te quedes quieto y aprietes los frenos Cuenta conmigo, Bob Lofty, baja tu gancho cuando te diga ¡Sí, Bob! ¡Sí, Bob! Vale, Lofty Bájalo ahora ¡Marchando! ¡Qué raíz cuadro! ¡Sí, Bob! ¡Sí, Bob! ¡Sí, Bob! ¡Vamos! Bob sabe montar dinosaurios como si fueran caballos ¡Lo conseguimos! ¡Casi! No hemos terminado, Lofty. Ahora tenemos que darnos prisa en terminar el Dino Parque. ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Las maquetas del Cretácico poseen un interés especial para mí. Sobre todo nuestro maravilloso Triceratops. Las maquetas de Ciudad Valle no se mueven. ¡Uy, perdón! He olvidado una cosa. Solo será un minuto. Vale, chicos. Hemos terminado. ¡Todavía no! ¿Por qué no le suenan los rugidos? Quizás se haya roto por la caída. Y la alcaldesa está aquí. No hay tiempo para arreglarlo. Esperad. Conozco a alguien al que se le da muy bien rugir. ¿Quién es? Perdone por la espera, alcaldesa. No pasa nada, Bob. Me alegro de que lo hayáis terminado a tiempo. Adelante. Es impresionante. Nadie sabía. Era que algo extraño los acechaba desde el bosque. ¿Y entonces qué pasó, Leo? ¡Ya estáis viendo la hoguera! ¡Ese debe de ser Leo! Y entonces rugió y gimió en la oscuridad. Sus ojos eran tan grandes y brillantes que podían cegarte. Y su grito era tan aterrador que el pelo se te volvía blanco en un instante. No me gustan esos ruidos. Venga, no seas tonto más. Encienda los faros si tienes miedo. ¡La criatura! ¡Rápido! ¡Subid todos a Betsy! ¿Y si se nos vuelve el pelo blanco? No digas tonterías. Y soltadme la mano. Los dos, por favor. Te he agarrado solo para tranquilizarte. Deberíamos quedarnos hasta que las luces se hayan ido. ¿Quieres que te coja de la mano, Leo? ¡No! ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No os bajéis! ¡Nos volvemos a casa! ¡Abruchaos los cinturones! ¡No haré ni una parada! ¡Oh, no! ¡Leo, no te vayas! ¡No me dejes aquí rodeado de bichos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Y qué estás haciendo tú aquí? ¡No es normal que estamos en casa! ¡Qué miedo he pasado! ¿Y tú, Dizzy? ¿Dónde está Dizzy? Creí que iba detrás de ti. ¡Pues no está! ¡Debemos volver a buscarla! ¡Pero es que tengo miedo! ¡Vamos a despertar a Bob! ¡Bob! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Bob! ¡Hemos hecho una estupidez! ¡Y hemos perdido a Dizzy! ¡Lo sentimos mucho, Dizzy! ¡No nos dimos cuenta de que no estabas hasta que llegamos al taller! ¿Estás bien, Dizzy? ¡Buen trabajo, Vaquero! ¡Ha sido súper ruidoso y súper guay! ¿Sabes, Bob? A lo mejor yo también soy una máquina pura sangre. Aquí vienen. ¿Listo, Leo? ¡Es tu oportunidad para ser un cowboy! ¡Échales el lazo a los caballos! Yo... Pues vienen a toda pastilla. No te preocupes, me crié con caballos. ¡No te preocupes, me crié con caballos! ¡Escucha lo que vamos a hacer! ¡Lofty! Tienes que extender tu brazo hidráulico al máximo y todo lo rápido que puedas. ¡Vamos a hacer una barrera para dirigir los caballos hacia su prado! ¡Tienes que ir más rápido! ¡No va a darnos tiempo a pararlos! ¡No va a darnos tiempo a pararlos! ¡Hala! ¡Por mi gancho! No sabía que te habías criado entre caballos, Wendy Ah, sí, me pasaba el día entre caballos En los de madera del tío vivo ¿Qué? Bueno, Bob, has sido inteligente al conseguir que vuelvan los caballos A ver si se te ocurre otra idea para que vuelvan a sus establos antes de que anochezca El truco está en trabajar duro y no rendirse jamás Construiremos los establos aunque tardemos toda la noche Oh, Mac, menudo lío he montado Los establos ya estarían terminados si no fuera por mi culpa Un cowboy no asustaría a los caballos Si al menos pudiera hacer algo para compensar mi fallo Bien, este es el plan Wendy y Lofty se quedarán aquí conmigo para reconstruir los establos Leo, tú llévate a Scoop al garaje Que por lo menos alguien duerma esta noche Seguro que no serán los caballos Tanto correr y ahora no tienen un lugar donde poder dormir Estarán demasiado cansados para la carrera de mañana ¿No tienen un lugar para dormir? ¡Espera, Bob! ¿Vale? No, Pilchard, no es para ti Buenas noches, Mac Buenas noches, que duermas bien Y asegúrate de que has echado el freno Gracias por cederles vuestras plazas, chicos Tenías razón, Leo Es que nuestro garaje es casi como un establo, pero grande Sí Tres plazas para tres caballos cansados Tres cubos de avena Y tres cubos de agua ¡Que nadie se mueva! Tenemos que desconectarlo Y luego apagar esos fuegos ¡Ya está! ¡Oh! Ahora es seguro Mac No deberías acercarte a nada que eche chispas Lo sé, lo siento, he destrozado el decorado Yo también lo siento No sé por qué las unidades pirotécnicas apuntaban hacia abajo Es culpa mía, lo siento Le di un golpe a la barra Y no miré si las luces habían cambiado Porque quería conocer a mi héroe favorito Eso es un gran desastre, Bob Necesito rodar la última escena de la peli hoy No te preocupes Podemos solucionarlo como Rayo Mac valiente No nos quites ojos ¡Gracias! ¡Descres! 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 Todo arreglado. Pero me temo que el soporte del bloque de pisos está dañado. Yo puedo sostenerlo. Pero, Mac, Rayo, ¿es tu héroe favorito? ¿Acaso es que no quieres verlo en acción? Sí, pero no me importa. Por mi culpa se estropeó el decorado. ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Y... ¡Acción! Y, una vez más, he ganado al malo y salvado al mundo. ¡Con un pun! ¡Patapun! ¡Rayo llega y desaparece! ¡Y... ¡Corten! ¡Gracias a todos! ¡Hemos terminado! ¡Fin del rodaje! ¿Cómo habrá salido la película? ¡Ha quedado genial! ¡Gracias, Mac! ¡Rayo, Mac valiente! ¡Ese soy yo! ¡Con un pum! ¡Patapun! ¡Rayo llega y desaparece! ¡Rayo! ¡Pedazo de nivel! ¡Rayo! ¡Mira la burbujita! ¡A un lado, a otro lado! ¡A un lado, a otro lado! ¡Rayo, tengo que irme ya! ¡A un lado, a otro lado! ¡Pedazo de la burbujita, Rayo, por favor! ¡Eh! ¡Llevo el pelo igualado! ¡A ver con el nivel! ¡Rayo! ¡Scoop! ¿Eres tú? ¡Barrehenas! ¡Seguro que a mí me van a poner un cero! ¡Scoop! ¿Dónde te has metido? ¡Muy bien, Mac! ¡Estás fenomenal! ¡Te pongo un 10! ¡Yupi! ¿Qué? ¡Un 10! ¡Scoop! ¡Justo al que estábamos buscando! ¡Oh! 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 ¡Scoop! ¡Estás ahí! ¡Hola, Scoop! ¡Ah! ¡Eh! ¡Scoop no está aquí! ¡Ya! ¿Entonces con quién hablamos? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Scoop! ¡Solo necesitabas una luz nueva! ¡Pero mírate ahora! ¡Lo siento! ¡Quería sacar un sobresaliente! ¡Ahora me pondrán un cero! Bueno, eso está aún por ver. ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí! ¡Podemos! ¡Vamos! ¡Lo hemos dejado nuevo! ¡Genial! ¡Bien hecho, Scoop! ¡De acuerdo! ¿A quién le toca ahora? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Lofty? ¡Te toca! ¡No, no puedo! No quiero que me examines, tengo miedo. ¡No tengas miedo, Lofty! ¡Tú eres más valiente que yo! ¡Que yo soy más valiente que tú! ¡Que nos examine a los dos! ¡Gracias, Scoop! Haré dos exámenes mecánicos. ¡Motores, por favor! ¡Más rápido! ¡Acelera! ¡Muy bien! ¡Profundidad del dibujo correcta! ¡Forma perfecta! ¡Bien! ¡Luz de emergencia, por favor! ¡Más alto! ¡Un poco más! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Tubo de escape! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡He terminado los exámenes! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué le voy a decir a la alcaldesa Madison? Pensará que es absolutamente... ¡Fascinante! ¡Fascinante! Si no me equivoco, eso es parte de un odómetro romano. ¡Ven a verlo, Bob! ¡Te va a gustar! ¡Es muy interesante! ¡El odómetro! ¡Se usaba para medir distancias! ¡Ah! ¡Es igual que mi medidor láser! En lugar del láser, usaban una ruedecita para medir las distancias. ¡Buf! Tardarían siglos. ¡Sí! En la época de los romanos no había máquinas para el trabajo. Solo censaban herramientas hechas a mano. Poleas, grúas... ¡Es increíble! ¡Eh, Scoop! ¡Qué pena estar en la obra y no poder construir nada! ¡Oh, Bob! ¡Todo es culpa mía! Y no puedo ayudar a los arqueólogos porque usan unos cepillos muy pequeños y yo soy una... ¡Máquina grande y torpe! No importa, Scoop. Estarías mejor sin mí, como los romanos. Las máquinas grandes hacen grandes errores que además quedan a la vista de todos. Pero yo no podría hacer nada sin tener máquinas como tú. ¿De verdad? Sí. Ellos no piensan que has cometido un error y están muy contentos. ¿Sabes? No se encuentran ruinas romanas a diario. Un segundo. ¿Qué pasa, Bob? Que tengo una idea. Scoop, reúne al equipo. Bien, chicos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Pues, menos mal me aburría como una grúa de carretera. Todo el mundo quiere ver la excavación. Así que ahora vamos a construir un mirador para el público. ¡Sí, Bob! Y Scoop, necesitaremos que nos eches una mano porque esto hay que hacerlo muy rápido. Bueno, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Qué ganas tengo de ver el odómetro. ¿Dónde está el señor Bentley? Y que alguien me diga qué ocurre aquí. Por aquí, alcaldesa Madison. Pero esto no es un rascacielos. No, claro que no. Es mucho más interesante que eso. Son las ruinas de un fuerte romano. Venga a verlo. No te preocupes, D-1-1-D. Yo te salvaré del malvado robot espacial. ¡Ay, Leo! ¡Leo, ten cuidado! ¡Shh, Bob! ¡Estamos rodando! ¡No temas, D-1! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué está haciendo? Está actuando. Haciendo el tonto, diría yo. No debería estar ahí arriba. Es peligroso. ¡Fiu! 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 ¡Cuidado con el cohete! Oye, Leo. Ese cohete no está hecho para una persona de tu tamaño. Es solo para robots pequeños. Vamos a bajarte. Pero no muevas ni un músculo, ¿de acuerdo? Estoy en la peli. Tengo que moverla. ¡Leo! ¡D-1-1-D! ¿Estás bien? Sí, creo. ¿Seguro que no te has hecho daño? Seguro. Pero mira cómo ha quedado el cohete. Este parece el final de D-1-1-D. ¡Guay! Oh, perdón. Y el final de mi película. ¡Oh, no! Lo siento mucho. ¿Estás mejor? Estoy bien. Pero ya nunca veré robots espaciales 3. Ni la veré yo ni nadie. A no ser que se nos ocurra la forma de arreglar a D-1-1-D. Eh... ¿Construimos un nuevo D-1-1-D? El D-1-2-D. Es imposible. Tardaríamos muchos meses en crear un robot nuevo para la peli. Bueno, y si limpiamos bien a D-1-1-D, le ponemos ruedas y lo movemos con cuerdas. El público vería las cuerdas y eso no queda bien en un robot espacial. ¡Oh, pobre Safi! Jamás conocerá a su robot favorito. Eh, un momento. Safi sabe hacer los ruidos de D-1-1-D a la perfección. Y ella es del mismo tamaño. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Leo? Eso creo, Bob. Wendy, ¿podrás arreglar el cohete y el decorado si Leo y yo resolvemos el problema de D-1-1-D? ¿Con la ayuda del equipo? ¡Claro que sí! En ese caso, solo diré una cosa. ¡Acción! De acuerdo, Lofty. Sube la estructura hasta mí y yo la aseguraré al pilar. ¡Dale al botón, Leo! Sí. ¡Ya está! Vale, Bob. El telesilla está terminado. ¡Súper! ¿Os gustaría ser los primeros en probarlo? ¡Sí, por favor! ¡Gracias, equipo de Bob! Tal vez podría probar a hacer snowboard ahora que no me ve nadie. Vaya, qué vistas más alucinantes. Desde aquí puedo ver hasta mi casa. ¡Gracias, equipo de Bob! ¡Gracias, equipo de Bob! ¡Oh, qué guay! ¡Miradme todos! ¡Esto sí que mola, Bobo John! ¡Lo que estás haciendo, Scoop! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, que voy a abrir paso! ¡Para, Scoop! ¡Ya me gustaría! ¡No puedes frenar porque no llevas las cadenas! ¡Cuidado! ¡Esa parte todo el mundo! ¡Oh! ¿Estáis todos bien? ¡Estupendamente, Bob! ¡Ha sido una pasada! ¡Agarraos fuerte! ¡Voy a utilizar el freno de emergencia! Pero, Bob, el freno más cercano está abajo, en la base del telesilla. Solo hay un modo de llegar. ¡Toma mi tabla, Bob! ¡Tú puedes! ¡Cuidado con mi muñeco de nieve! ¡Qué chulo! ¡Todo listo, Leo! ¡Dale el botón! ¡Vale, Bob! ¡Bien! ¡Yahú! Siento mucho haberos estropeado la diversión. Solo quería deslizarme por la nieve como vosotros. Tal vez os pueda compensar construyendo una bonita y enorme rampa. ¡Sí, por favor! Eso sería mogollón. ¿Flimante? ¡Sí! Me parece un buen plan, Scoop. Instalaremos las luces mientras construyes la rampa. ¡Ah! ¡Quizás el pet! ¡Se está moviendo mi pala! ¡Ten cuidado, Scoop! ¡Frena! ¡Uy! ¡Ah! ¡Menos mal que se ha ido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Lofty! ¡No te vas a caer! ¡Cálmate! ¡Avanza lentamente hacia adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo avanzar! ¡Ah! ¡Ah! Las ruedas de Lofty no tocan el suelo, Bob! ¿Qué podemos hacer? Es una pena que no podamos subirle como a un pez. Un momento. Eso me ha dado una idea. ¡Lofty! ¡No te muevas! ¡Haz exactamente lo que yo te diga! Ajá. Scoop, avanza lentamente para que tu pala delantera quede bajo el gancho de Lofty. Ajá. Lofty, deja caer tu gancho para que Scoop lo coja. Wendy, Leo, id con Scoop y unid el gancho de Lofty a la base del pilón. ¡Socorro! Todo saldrá bien, Lofty. ¡Listo, Bob! ¡Vale! ¡Ahora apartaos! ¡Bien, Lofty! ¡Comienza a tirar de tu gancho muy despacio! ¡Bien, Lofty! ¡Así! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Y ahora avanza, pero con mucho cuidado! ¡Sí! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Gracias, Bob! Lo siento, Lofty. Nunca debía hacer el tonto en el río. Puse a Lofty en peligro y perdimos parte del puente. Ahora no habrá carrera. No te preocupes, Scoop. ¿También has encontrado la solución? ¿Ah, sí? Sí. Cuando dijiste que subiéramos a Lofty como un pez. Y es exactamente lo que hemos hecho. Salvo que Lofty no tiene dientes afilados ni pinchos en la espalda. Terminaremos el puente a tiempo si todos trabajamos juntos. ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal!